En el hotel sede del Tri Sub-23, ya llegó a Salvador, aquí está la selección, ah no, perdón, esas son maletas, pero bueno, sí es todo el equipaje de la selección mexicana, es nada más, el exceso de equipaje que hay que pagar me imagino, ¿no? Bueno, y no es la única, no es la única camioneta, miren, todo lo que cargan, estos son los verdaderos héroes, los utileros de la selección, hay otra allá, también con material, con maletas, con zapatos, en fin, todo lo que mueve la selección mexicana, que a lo mejor no se ve mucho, pero que es muy importante, dos camionetas, con todo el equipo, para cada uno de los entrenamientos y por supuesto para los partidos en Juegos Olímpicos, chao.